La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honda, situada a tal profundidad que escapa a nuestra percepción, radica en su relación con aquellos que están a su merced, los animales. Esto lo dijo Milán Kundera. Querido pueblo de México, hoy es un día histórico para nuestra nación. Como senadora de la República, me llena de orgullo compartirles que este Senado aprobará una reforma constitucional que eleva al más alto rango la protección y el bienestar de los animales en nuestro país. Con esta reforma, los artículos 3º, 4º y 73 de nuestra Constitución incorporan disposiciones fundamentales. Prohíben el maltrato animal, establecen el cuidado y la conservación como una obligación del Estado, otorgan al Congreso de la Unión la facultad para legislar sobre esta materia de forma integral y coordinada. ¿Por qué este paso es tan importante? Porque hoy reconocemos a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar dolor y emociones. Les estamos dando voz y asegurando su bienestar, no solo en nuestras leyes, sino también en nuestros programas educativos y en nuestras acciones como sociedad. Este avance no solo busca prevenir el maltrato, sino fomentar una convivencia más armónica, ética y sostenible entre humanos y animales. Además, esta reforma garantiza que los planos de estudio incluyan una perspectiva de respeto hacia los animales, educando a las futuras generaciones en valores de cuidado, empatía y responsabilidad. A nivel internacional, nos sumamos a los países que han hecho del bienestar animal un pilar de sus sociedades modernas y civilizadas. México avanza hacia la vanguardia, armonizando sus leyes con los principios globales de respeto y protección animal. Con esta reforma, reafirmamos nuestro compromiso de construir un futuro más justo para todos los seres vivos. Les invitamos a ser parte activa de este cambio, denunciando el maltrato, fomentando la empatía y educando desde casa sobre la importancia de respetar la vida en todas sus formas. Hoy celebramos un triunfo histórico para los derechos de los animales y para México, que queremos construir muchas y muchos desde lo más profundo del humanismo. Muchas gracias.